¡Bueno, comenzamos! ¡Está pidiendo salir al campo de juego! Una historia de miedo Usted es un poeta doctrinal, tribal, social Soy el que hace oídos sordos y lo lamento, sus señorías Y las usaría para delimitar de nuevo sus murallas Bueno, ya el último Escribir un poema es saber que regreso siempre a tus deseos Es acariciar tu piel con mis dedos Se tiró a la cama y dio una vuelta Pregunto al cielo estrellado Y me responde una esfera menguante Quiero volar sobre la playa El Arsenio, la canon, la canon se ha fallado Así vivo Con esta ausencia de luz Sin un puño bien formado por el río Sin dos piernas consistentes que sostengan esta retención Soy un Highlander de Caraganchel Y si me pruebas, me vuelves inmortal Un embalazoso silencio Ahora Habito a mil kilómetros de todo En otro puto planeta En un indomable planeta ¡A yo ver intensamente! No es lo personal Poco importa tu propio empleo Los compañeros importan ¿Cuánto influyó el realismo en la solidaridad con los jóvenes nihilistas Que estaban siendo abatidos por el Estado ruso? ¿Con quién sueña un bebé que aún no ha conocido a nadie? Me sacuden, me manipulan, me despiertan Nadie me abraza, aún no Primero viene el golpe Bueno, y había también alguna vaca Y se creen tan gigantes Que vuelvo A mirar mi sombra jugando con palabras al aire Y dio otra vuelta Y una vuelta más Se tapó con la almohada para tratar de no escuchar nada No recupero la conciencia Nunca antes del día que santifico la locura de santificar Era, era el concierto para clarinete La mayor Él no supo qué hacer con todo eso Ella, un día la amó tanto Que al siguiente no les quedó nada En medio de una lluvia fina suena nuevamente la bocina del barco Mientras vuelvan las gallinas Las gallinas sí, sí Y la vaca Solo ayer Todo fue perfecto O no Te has ido con otro en mi opinión porque te parecía más fuerte En mi opinión tú opinas eso de él Y en mi opinión lo es Pues no te ama Y el amor nos hace débiles en mi opinión Vestirán deprisa Crecerán deprisa Impondrán su acento sanitario y malcriado Mi barrio es un apeadero Mezcla de carne confusa y negra sangre estancada Bastaría con sabernos mortales Frágiles, vulnerables, tan fugaces Para darnos la mano y andar juntos Silencio Que rompe una voz tras la puerta que dice ¡Mirro que te ha dejado el tapir! ¡Mirro que te ha dejado el tapir!